Gracias, Carmen. Muy buena tarde, con el gusto, como siempre, de saludarte aquí y a nuestro auditorio. Carmen, en medio de la tragedia que dejó el sismo en Jocutla, uno de los municipios más afectados o el más afectado por el terremoto del diecinueve de septiembre aquí en Morelos, aquí los pobladores de la comunidad organizaron a través de redes sociales una jornada de oración por las víctimas del diecinueve S en la explanada de la presidencia municipal frente a las letras de colores que forman la palabra Jocutla. Cerca de cien sobrevivientes del terremoto colocaron veladoras y flores blancas. Además, con ellas, Carmen dejaron sus oraciones y sus plegarias. Uno de los objetivos de este encuentro fue tratar de subsanar un poco, en la medida de lo posible, que en medio de la tragedia provocada por el sismo, las dieciséis personas, al menos las dieciséis personas que perdieron la vida aquí en Jocutla por el terremoto, no pudieron ser velados ni sepultados en calma ni de acuerdo con las costumbres aquí de Morelos, que son velar a las personas en casa uno o dos días, recibir a la familia, a los amigos, ofrecerles café, ofrecerles comida y también realizar misas de cuerpo presente en las iglesias. Aquí, esto no ocurrió por las condiciones en las que se encontraba Jocutla y los municipios dañados. Y bueno, parte de la intención de esta organización ciudadana, a través de redes sociales, de encontrarse anoche en la explanada, tratar de subsanar un poco esto. Esto es lo que dijo Anayeli Ramírez Crespo, una de las personas que asistió a esta convocatoria, habitante de Jocutla. Es reunirnos para rezar por las pérdidas que tuvimos en el pasado, en el sismo del diecinueve de septiembre. La comunidad se une para orar por todas aquellas personas que perecieron en el sismo. ¿Cómo se da esta convocatoria para ustedes? Es importante para nosotros porque hay muchas personas que no tuvieron un sepelio de acuerdo a lo que tenemos nuestra tradición. Entonces, una forma de honrar sus vidas es haciendo estos actos de reunión pública para orar por todos ellos y perder por el descanso de todas aquellas personas que aparecieron en ese sismo. Carmen, auditorio, entrada la noche de ayer, una a una, las personas que acudieron, que respondieron a esta convocatoria, colocaron las veladoras y las flores al pie de letras que dan la bienvenida a Jocutla y que desde la tarde del diecinueve de septiembre, en las inmediaciones, aquí en esta explanada de este municipio, digamos, metropolitano en la zona sur, Moneros cuenta con tres zonas muy características, muy fuertes, que es la zona metropolitana en Cuernavaca, la zona oriente es Cuautla como cabecera municipal y la zona sur poniente es Jocutla. Aquí, justo donde anoche se colocaron estas veladoras, hemos visto desde la tarde del diecinueve de septiembre, pues, a los brigadistas, a los soldados, a los policías, a los voluntarios, coordinar desde este punto las labores de atención de la contingencia en Jocutla. Anoche, junto a su hija Natalia, de cinco años de edad, en este mismo lugar, Héctor Martín Ramírez, se sumó a la oración, pero también para pedir porque ya no haya más catástrofes en este municipio. Eso es lo que dijo Héctor. Venir a dejar una ofrenda a todos nuestros hermanos que desafortunadamente perdieron la vida en esta tragedia, en esta catástrofe natural que fue el sismo del diecinueve de septiembre. Pues, bueno, es venir a rendir homenaje a estas personas que desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros. Pedirle a Dios porque sus almas estén en paz, que estén descansando en paz y que, bueno, pedirle también humanamente a Dios que nos suelte tantito porque, bueno, creo que ha venido catástrofe tras catástrofe. Entonces, pues, sí estamos muy preocupados, estamos muy espantados por todo lo que está pasando. Héctor, Héctor nos contaba anoche que, pues, además ya ha pasado el tiempo y como van, se va limpiando Jocutla, se va recogiendo el escombro, pues van dándose cuenta de los daños emocionales, digamos, que está padeciendo su familia. En este caso, su pequeñita, su hija Natalia, de cinco años de edad, pues al inicio cuenta Héctor, lo vio porque así se lo trataron de transmitir, pues como un juego, el esconderse, el correr en la escuela para poner a salvo su vida y que incluso ella le decía, ah, papá, bueno, pues mira, no vamos a tener clases y eso es bueno, pero que con el paso del tiempo, pues ha empezado a sentir los efectos del miedo, del miedo que dejó el sismo. Cuenta que su hija ya no quiere dormir sola en casa, no quiere incluso ir al baño sin que vaya acompañada y, bueno, él ya empieza a darse cuenta de todo lo que su familia y él, pues, están teniendo que comenzar a superar tras este sismo. Además de orar por las víctimas, los damnificados que perdieron a familiares, amigos, vecinos o a su patrimonio, encontraron en la noche de oración, en esta jornada, donde se rezaron oraciones católicas, un rosario incluso, padres nuestros, aves marías. Hay personas que han estado todos los días en las labores de ayuda a sus familiares, a sus amigos que perdieron su casa. Elvira Castro es una de ellas. Y a quien comenta, son dos cosas. La primera es el dolor que siente de no haberse podido despedir de sus seres queridos que perdieron la vida en Joputla, el haber perdido su casa. Y ella comenta que ayer en esta jornada de oración, lo que encontraba también era una especie de remanso, un momento de calma, un momento de catarsis, en el que pudiera poner en pausa toda esa dinámica que desde el 19 de septiembre trae consigo de ayuda, de estar todo el tiempo dando comida, atendiendo amigos, familiares, y que anoche finalmente encontró un poquito de la calma que desde el 19 de septiembre había estado buscando. Esto es lo que dijo Elvira Castro al respecto. Pues, aparte de venir a rendir una luz y flores a las personas, amigos, familiares que fallecieron, también por otro lado, es una forma, decían en los grupos de WhatsApp, pues vamos a, hemos estado en chinga trabajando, perdón por mi expresión, pero hemos estado en albergues o apoyando en otras cosas, y también necesitamos como venir a, pues como a catarsis, soltar y así, ¿no? En los días creo que no había habido un momento para, para poder decirles a estas personas que eran nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares que murieron, pues que nos van a hacer falta y que, sin embargo, pues vamos a levantar Jojutla, ¿no? Y está organizado por la sociedad. Carmen Auditorio, en el caso de Elvira, quien perdió su casa, su casa se vino abajo durante el sismo, enfrenta a otro problema, dice, su casa, su papá la construyó hace más de 40, 50 años en el margen de un río. Su casa se vino abajo y ahora, para recibir apoyo, para recibir la ayuda de las autoridades para la reconstrucción de su vivienda, le están pidiendo, le están ordenando, le están diciendo que tiene que ser reubicada. O sea, ella ya nos adelantaba anoche que estará buscando asesorarse con abogados porque ella dice que vive en una avenida principal comercial de Jojutla y que, pues no está dispuesta tan fácil a perder el patrimonio que le dejó su papá y que, ella dice, el terreno en el que estaba mi casa tiene cierto valor comercial y el moverme simplemente porque ahora me digan que no es legal el sitio en el que estoy viviendo y que está fuera de norma, pues me haría perder mi patrimonio. Así que, además del tema de haber perdido su casa, de haber perdido familiares, amigos muy cercanos a ella en este sismo aquí en Jojutla, pues tiene que enfrentar y lidiar con la reconstrucción de su casa y con el tema legal que implica el apoyo que podría recibir solamente si se mueve de predios y busca un nuevo lugar para construir su casa. Finalmente, en este tema acabo de agregar que hasta ayer pudimos ver decenas de voluntarios soldados y vecinos trabajar todavía en las labores de limpieza de las calles de Jojutla y en el retiro de escombros de los terrenos donde antes había casas. También hay que decir que las calles de Jojutla ya no lucen abarrotadas de camionetas y vehículos particulares con despensas. Ya no hay filas tratando de ingresar a Jojutla con esta ayuda humanitaria. Ya la gente comienza a hacer largas filas en donde están los centros de acopio para recibir despensas. No se veían esas filas porque en cuanto llegaban salían con sus despensas o iban a repartirlas directamente a las comunidades afectadas. Ya no se nota tanta ayuda humanitaria en Jojutla, Carmen, se ve ya disminuida. También ya no hay tantos voluntarios en la vía pública. Vemos principalmente a los propios vecinos afectados con soldados retirando escombros y algunas maquinarías pesadas tratando de limpiar estos terrenos donde se colapsaron las viviendas. Es parte de lo que vimos ayer en Jojutla. Y Carmen, por otro lado, lo comentabas al inicio, además de las tragedias que dejó el sismo ya de por sí tan fuerte que vivimos aquí en Morelos, ayer una mujer sin vida, siete personas heridas y múltiples daños materiales, fue el saldo de un accidente vial provocado por un trailer que transportaba justamente ayuda humanitaria desde Zacatecas hacia Jojutla, Morelos. El camión, con capacidad para transportar 40 toneladas, se quedó sin frenos y se impactó directamente en contra de cuatro vehículos particulares, una unidad de transporte colectivo, una combi y varios locales comerciales. El accidente se registró en la mañana de ayer en la carretera México-Coautla en las inmediaciones del kilómetro 65, esto es en la colonia Santa Bárbara, a la altura de la central de abastos de Coautla. En el lugar, los paramédicos acudieron, brindaron auxilio a siete personas, entre ellos tres menores de edad, tres voluntarios, iban también con destino a Jojutla y al chofer del trailer originarios de Zacatecas, quienes fueron llevados a distintos hospitales de la región oriente del estado. El trailer iba cargado con más de 25 toneladas de víveres para los damnificados de Jojutla y, lamentablemente, adentro de la unidad del transporte colectivo, quedó el cuerpo sin vida de la mujer de entre 45 y 50 años de edad, que, lamentablemente, en este accidente perdió la vida, y también decir que el conductor del trailer, además de ser hospitalizado, pues fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que determinen su situación jurídica y determinen el grado de responsabilidad que tuvo en él mismo. Carmen, parte de lo que ha ocurrido aquí, aquí en Morelos, con estos dos temas. Lamentable, Héctor Raúl González, todo esto desde luego. Gracias por las informaciones, gracias por estar aquí, un abrazo y buen viernes.